Hasta llegar, las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna, su vuelta invisible La noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo en la forma como caminas Tomo mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Tomo mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaría el sol o me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí No lo olvidé, con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí pedazos de mi vida sin tenerla aquí Yo la encontraré y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré que la amaré por siempre y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que una de alumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena que no estás aquí en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perderé Oh, que mi amor Por yo Se calma Quiero yo enamorarte a ti No quiero, no quiero, no quiero tu mentira Y el amor que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Y a ti te conozco Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú cansaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, moviste de mi lado Revuélveme el amor, perdí Dime que sí, o no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete aquí, de mi lado Y que no sea porque he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete a ti, camina de aquí Seguro que sí Dime que sí, o no me digas nada Sabino que sí